El gobierno de solidaridad de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo del canciller Marcelo Ebrard inauguró hoy la oficina de enlace de esa dependencia en Playa del Carmen, con la que se acercarán a los ciudadanos diversos servicios como la expedición de pasaportes. La primera, Edil Laura Estelberista y Navarrete, resaltó el apoyo de esta dependencia y de su titular por colaborar con el gobierno municipal para concretar esta oficina, que forma parte de las acciones a favor de impulsar la presencia de los municipios en el ámbito internacional. Tras recordar como antecedente la pasada firma de intención con la Secretaría de Relaciones Exteriores como presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, reconoció el mérito de esta cancillería por realizar acciones a fin de recuperar la tradición diplomática de nuestro país y la defensa de la soberanía nacional. Por su parte, el director general de oficina de pasaporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Candelaria López, destacó el buen trabajo realizado por la presidenta municipal y su equipo, el cual se ve reflejado en la concretación de esta representación. Asimismo, indicó que en estas oficinas se atenderán en un promedio de 100 personas diarias, con previa cita a través del número 800-801-0773, como medida de protocolo sanitario por COVID-19 en esta primera etapa de atención. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision.